¿Cómo somos las más responsables del equipo? Saki es la más responsable, bueno, a veces, ¿no? Pero cuando viene, llega de primero, luego llego yo de segunda. ¿Tú siempre llegas a las 10? A las 10, 10 y media. Ok, yo llego a 10 y media, más o menos, pero también es porque así podemos preproducir y evitamos tapones. Entonces, en la mente maestra de Kevin nos dijo que hoy en el backstage tenemos que hacer cartas. Esas cartas nos las vamos a dividir para que cada uno de nosotros exprese, esto es jodidera, chercha, tanto lo bueno como lo malo. Hoy llega la chácata, Brian, yo, Fogón, La Rubia, Chantino viene los jueves y Jay está en Nueva York. Tú estás viendo que el proceso está limpio. Chácata, ¿a quién te le quiere hacer tu carta? Me gustaría hacer la carta. Ay, ¿a quién? Me gustaría hacerle la carta a... Ahorita le doy una carta de amor para Brian. Dale, dale, dale. ¿A quién? ¿A Brian? Sí, a Brian, sí, a Brian, a Brian, a Brian. Chácata, a Brian. Tú le vas a escribir lo que te vayas en esa carta. Ok. Toma, te voy a pasar esto para que empieces. Bien, yo se lo voy a escribir a... ¿A quién se lo escribo? Yo voy a escoger para que le digan que hay favoritismo. A Fogón. Diablo. A Fogón. Con tantas cosas que le han pasado. Pasado a Fogón. Fogón. Aquí está la chácata, escribiendo sus cartas, mi gente. A lo que Jessica me pone, a mí, señores. Espérate, que no lo puedes ver todavía. Mareo, mareo. ¡Mareo, mareo! ¡Mareo, mareo! ¡Mareo, mareo! ¡Mareo, mareo! ¿A quién es tan creativo con esa dinámica? El demonio de Tasmania. ¿Qué? Pero muy creativo, baby. Volteate. Volteate. Él. Él es el que hace el... No. No te creas. Dos mil años más tarde. Veamos este caso. Señores, oigan lo que es la vuelta. Producción hace unos backstage, que son trend, que son tendencias, como que tú piensas de, que haces de... Y en esta oportunidad nos mandaron a hacer buzón de sugerencias. Tú vas a coger un talento, le vas a sugerir algo. ¡Arranca May Fénix Fon! ¡Ale, empieza conmigo! ¡Arranca May Fénix Fon! ¿Sugerencias para quién? Ok, ok. Aquí dentro de mis sugerencias, yo tengo a mi amiga Chanti. Y yo le quiero sugerir a mi hermosa amiga que no se ponga aceite en los zapatos. Porque siempre que estás bailando, se quiere caer. Y eso es por el aceite. Y dentro de mis quejas que tengo para la Chanti, tiene que venir peinada. Bueno, en la Chanti, había que decir virtudes y otras cosas. ¿Sugerencias sin quejas? ¡Sugerencias sin quejas! Solo malo, solo malo, dijo Eric. Oye, solo malo. Bueno, si es solo malo, que deje hablar a uno cuando ella coge el micrófono. Si es lo malo. La segunda es que... Tiene que dejar eso y que ella no tiene cola que le pisen. Porque todo el mundo tiene su colita que le pisen. Que no venga ella con eso. Ahora, pero eso está atrás y se quedó atrás y anda buscando uno para que la pisen. ¡Dum! ¿Qué? Y la tercera es que tiene que peinada. Porque me lo han dicho mucha gente que la Chanti tiene que peinarse. Mira, me toca fogón, no te vayas. Y las cosas buenas que tengo para ella es que ella es una compañera dulce, que es empática y que nos da muchos consejos sabios. Chanti, buzón de sugerencias y de quejas. Este buzón de sugerencias, me tocó la rubia, me tocó el mic. ¡Vamos, dame, mami! No, es que yo todo lo que tengo son buenos para mis compañeros. Estas son vainas raras. Ah, son vainas raras. Decirle que hay que buscar algo malo, me dicen obligado, me quedé dos horas pensando. Déjame ver, ¿qué te digo? Un cuerpazo, me encanta, pero una mujer casada no puede usar tanta licra. Ya, no tengo manera que decirle, porque le levanta el morbo a los tigres y ese hombre se va a poner a sufrir con toda esa desesperación. Uno se ríe, pero es verdad. Despertándole ese deseo. Y a la rubia, tengo que decirle, ¿qué le tengo que decir? Nada, ¿qué le voy a decir? A la ropita que hace frío aquí con esos brasieres. Que se evita más formal. Ah, tú lo querías decir tú, mi amor. Yo no te estoy ayudando. Eso lo querías decir tú. Ok, buzón de sugerencias anónimo. Dicen, tienes que dejar de ser tan ñoña, tienes que dejar de ser tan peliona, tienes que dejar de ser tan jodona y tienes que dejar de ser tan intensa. ¿Será? ¡Oh, mano uno! Chan, chan, chan. Porque nadie puede llorar más que yo. No, mira. Ya fue con tener las lágrimas ahí. Buzón de sugerencias de la Chucky. Buzón de sugerencias anónimas y quejas para Brian Elton. Quejas, que no venga tan tarde. Queja, que no venga tan mal amanecido bebiendo. Ok, 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 ok. Ya. Ya. Sí, sí, sí. Diablo. Para Chucky, de Brian. ¿Para quién, para quién? Chucky. Queja, que falta mucho. Y sugerencia, que deje de faltar porque hace falta en los bloques. ¡Aaah! ¡Besos! Pero vamos a... ¡Vamos a detalle! ¡Qué por flaco! ¡Aaah! ¡Mata! ¡Pero inspirado! ¡Señor mata lluvia! ¡Dígame! ¡Brayan esto! El chaval de la bachata. ¡Brayan esto! ¡Abrayan! ¡Abrayan! Ya tiene que renovar los flos, Brian. Mira, mire, mire, cómo ha cantado. Flos, chaval, flos, chaval. Tiene que renovar los flos. Pero, mi hermano, yo me pongo un flos así. Y mire, yo me retiro del medio del flos. Esa camisa Colombo, esos zapatos... Dígame que yo me voy a... Yo me voy a ir para el bote hoy. Yo voy a pecar. Esa ropa que hay que irse a montear, tiene que renovar los flos. Mira, mire, cómo que andan locos. Allí, todo el mundo me dijo, está dura la camisa. ¿En la chaqueta de cocodrilo? En la chaqueta de cocodrilo. Porque esa está hecha con lágrimas del cocodrilo de Santiago. Oye, lágrimas del cocodrilo de Santiago. El cocodrilo, Nelson. Diablo, Nelson. Diablo, tú eres palomolo. Ey, tú eres palomolo. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Oye, él pone a llorar a todo el mundo y esa es la chaqueta, fuecha con lágrimas de él. Damn! Busón de sugerencia de la psicóloga. ¿A quién le quiere entrar? Yo. Dale. A él, yo le diría que deje de ser tan boltero. ¿A quién? ¿A quién? Y yo tú me voy haciendo vuelta. Déjala con su buzón de sugerencia. A Brian Elton. A Brian Elton. A Brian Elton. Eh... Él hace muchos paquetes también y no suelta nada. ¡Vamos! Es verdad. Ella quiere que yo le suelte a ella. Sí. Mira, yo acabo de hacer un depósito ahora mismo. Ve. ¿De cuánto? Queremos ver el depósito de Brian. ¿A quién te lo hiciste? Ah, el de rojo. Eh, yo lo vi. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Al manager mío. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Tú no quieres otro manager. Para que él comience la semana, el fin de semana va acá. Si comience que si yo le voy a dos mil pesos colombiano, ahora sí colombiano. Sí. Sufren, sangran. Bruzón de sugerencia de Negro Llora. ¿Qué talento tú le sugieres algo? Anota ahí. Buzón de sugerencia de nuestro creador de backstage, que es el que nos graba a todos. Que presente a la novia. A la novia tuya. A ti. Tú me presentaste ayer. Ah, ¿verdad? Mira, buzón de sugerencia. ¿Quién es el talento más fastidioso para grabar? ¿Qué te compras? ¿Cuánto lo mandas? Ah, es la chanty. Porque... Que descanse. ¿Y la chácata? No, la chácata es bacana. Es la chanty, es la chanty que habla mucho. Diablo, mira. Es con la cámara que te vamos a dar. Mira bien la tabla. Mira. Una sugerencia a un talento. ¿A quién? Dale un consejo como madre a uno de nosotros. ¿A quién se lo darías? ¿Quién es más tremendo? Ese que está ahí con la cámara. ¿Qué? ¿Cómo que ahí va a ser? Este mismo. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? El más tremendo es este. ¿Por qué? No puedo decir el por qué.